Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Tomás Soñé, alias Papo. Papo, bienvenido a Plus TV. Gracias, gracias por la visita. Y bienvenida tú a Jiu-Jitsu de la Costa. Bueno, pues todos están muy contentos. Bueno, hoy estamos en Jiu-Jitsu de la Costa. Es una academia que está ubicada aquí en Cabarete. Y vamos a hablar un poquito de todo lo que se está teniendo aquí. Y además, ¿cómo te surge a ti esta idea de venir de Santo Domingo para Cabarete? Cuéntame. Bueno, yo tengo ya más de 16 años aproximadamente haciendo Jiu-Jitsu. Y desde hace ya aproximadamente 10 años que me mudé a Cabarete por la misma razón. Aquí había un grupo interesado en hacer Jiu-Jitsu. Y yo vine aquí a hacer clases y bueno, hoy en día ese es mi trabajo. Y cuéntame, ¿qué otras clases tú tienes aparte de Jiu-Jitsu? Bueno, aquí tenemos el programa de Jiu-Jitsu para adultos. Tenemos el programa de Jiu-Jitsu para niños. Y tenemos clases de boxeo. Las clases de boxeo también las tenemos para niños, adultos. Y bueno, básicamente también tenemos un programa que empezó nuevo para madres de aquí, del Callejón de la Loma. Que quieren ponerse un poquito en forma. Entonces esa clase la tenemos con Joel. Entonces tenemos alguna clase de fitness, como le dicen. Bueno, entonces también me han dicho que tú tienes clases de defensa personal. Que tú sabes, a muchas mujeres les interesa quizás participar. Sí, tenemos, incluimos las clases de la defensa personal. Pero son clases en las que se incluyen las técnicas de defensa personal. Pero también se incluyen varios ejercicios. Se hacen pequeñas rutinas. Entonces es una clase de defensa personal con algunos ejercicios de Jiu-Jitsu. De movimiento en general. Para ponerse un poquito en forma. ¿Y qué se necesita entonces para pertenecer a la academia? Ya sea una madre o sea que quiera entrar a sus niños aquí a las clases. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el único requisito es que venga a nuestra puerta. Y aquí dependiendo de la disposición de cada uno económica. Se le hace, se le recibe el pago. Muchas personas no tienen para pagar las clases. Y como quieras son bienvenidas para todas las clases. Yo he escuchado que tú también tienes un programa de becas. O sea, ¿qué necesita una persona aplicar para poder tener una beca aquí en la escuela de Jiu-Jitsu? Prácticamente todo el mundo puede ser becado. Es una forma que tenemos muy particular de manejarnos aquí en la escuela. En la cual nosotros no cobramos una mensualidad. Cada uno paga lo que va pudiendo pagar. Entonces, si usted tiene algún, si hay una persona interesada que tiene algún niño o niña. solamente tiene que llegar a nuestra puerta y le tomamos los datos. Y eso es ya lo que se necesita. Cada uno aporta lo que puede aportar. Perfecto. Papo, tengo entendido que tú fuiste el profesor de, adivina quién. ¿Quién es que está en la UFC ahora mismo? El Alex. Yo hace poco estuve la oportunidad de hacerle una entrevista a él. Y la verdad es que ha llegado bastante lejos. Y quiero saber cómo te sientes tú de que él haya salido de tu academia. Y ser el primer dominicano con contrato en la UFC. Bueno, aquí en la academia yo me siento increíblemente bien. Y en la academia todos nos sentimos bien. No solo por el hecho de que Alex llegó a UFC. Pero también por el hecho de que él logró lo que él quería. Que era llegar ahí. Entonces, él está cumpliendo sus sueños. ¿Y tú sigues todavía trabajando con él o ya han separado? No, bueno, en todas sus peleas yo soy parte del equipo que lo acompaña en su esquina. También Alex participa en algunos entrenamientos antes de la pelea o después de la pelea. Él siempre pasa por aquí para hacer como algunos ajustes técnicos, mentales. Otra vez para poderse unir con el equipo. Que es importantísimo para dar que Ale viene. Ale es una gran inspiración para muchísimos de los miembros de nuestra academia. Que quizás quieren llegar a hacer algo. No necesariamente pelear en la UFC. Pero llegar a hacer algo. Y que Alex es como una prueba viva de que cuando uno quiere uno puede. ¿Y tú tienes algunos niños que quizás tú le veas potencial para llegar ya a un nivel profesional? Bueno, hay jóvenes, hay jóvenes, sí. Hay buenos prospectos, como se le dicen. Pero como habíamos hablado antes, la escuela de Jiu Jitsu forma atletas. Pero más que formar atletas, tratamos de inculcar que la actividad física sea algo que las personas apliquen a diario en su vida. Bueno, señores, esta entrevista hoy va incluida con la bebé, con Aurora, que también está participando en las clases desde pequeñita. Papo, si hay algo más que tú quieres decir para nuestro público de toda la zona norte y del mundo. Ya que nosotros también estamos en las redes y en YouTube. Bueno, gracias por la entrevista, Andreín. Gracias a Plus Magazine. Y bueno, invitamos a todo el mundo que quiera participar. Ustedes ven que ya desde un año y nueve meses pueden estar por aquí metiéndose en la cámara o haciendo algunas pechadas. Niña, niño, adulto. No hay una edad límite para entrar a la academia. Venga. Yo comienzo de esta misma semana y vamos a ver cómo son las clases para los chiquitines. Sí, bueno, vamos. No hay una edad límite para entrar a la academia.